Pues bueno, hoy el Cabildo de Fuerteventura ha celebrado un pleno ordinario y para nosotros, para Nueva Canarias EIF, que hemos presentado tres mociones y una solicitud de comparecencia, ha sido un pleno un tanto agridulce. Agridulce porque pensaba que el grupo de gobierno iba a tener el talante de aceptar, por ejemplo, la comparecencia que habíamos solicitado. Y por otro lado, porque hay mociones que no prosperan debido a que parece como que el gobierno no quiere ponerse de acuerdo con nosotros porque con el plan forrajero nosotros estábamos dispuestos a decir que efectivamente que se desarrollara el plan forrajero de Canarias y para que se desarrolle el plan forrajero de Canarias es indispensable que también se realice en la isla de Fuerteventura. Hubo otras mociones que sí se aprobaron por unanimidad y luego una concreta que la retiramos para que se pueda debatir en este caso en la reunión que vamos a tener para el ROF. Entiendo que si miramos el ROF, porque la reunión del viernes que vamos a tener es muy importante, hay muchísimas cuestiones que hay que modificar porque no voy a poner en tela de juicio el trabajo de los profesionales pero la verdad es que la participación de la oposición en ese reglamento se reduce drásticamente y eso por supuesto que no lo vamos a permitir.